Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en La Fondesa con mi amiga. ¿Cómo te llamas, amiga? Adriana. Adriana, fíjense que me llamó la atención Adriana, porque a ver, saca los boletos. Y no son de table dance, carnales, ¿eh? Es acá de, mira, que mostramos a la cámara. Es de comida center. Oye, explícame esto, ¿de qué se trata? Mira, son pases dobles para ver show de Comedy Central. Son comediantes de Netflix. El boleto es para que no paguen la entrada, solo pagarían su consumo. Aquí viene un número y una página. Ok, oye, qué padre. Oye, este, platícame un poquito más. Me decías que a ti en particular te gustaban dos estandoperos, ¿no? ¿Quiénes son? A ver, dime. Carlos Vallarta y Ebrahim Salerno. Ah, Carlos Vallarta. Pero ese fuma cannabis, carnala. O sea, se entra dopado a las cápsulas. Si lo conozco, no, no es cierto, es broma. Carlos Vallarta, que siempre anda con unos lentes oscuros, no sé por qué. Y habla mucho de la cannabis, no sé por qué. Este, ¿quién más te gusta? Este, hasta el momento, pues, son los que más me gustan. Ah, te gusta. Pero habías dicho otros dos nombres, me habías dicho. Ay, es que no los recuerdo. Bueno, no remember, se dice en inglés. No remember. Oye, y este, otra pregunta. Esto es en los sábados, me decías. ¿En dónde? En Cuauhtémoc 19 y Colonia Roma Norte. Ok, muy bien. Bueno, este, pues, amigos, por favor, ella está repartiendo. ¿En qué zona repartes? A ver, me estás platicando. ¿Qué zonas? Pues, reparto en Insurgentes, Mazarik, este, Polanco, Santa Fe. Ok. Amigos, por favor, a todos los hipsters. Hipster, ¿y qué más? ¿A quién buscas? ¿A los hipsters y a quién más buscas? A los fresas. A los fresas. O sea, no queremos chacas, ¿verdad? Chacas no queremos. Bueno, sí. Por favor, chacas, absténganse de ir aquí. Chacas no los queremos. ¿A quién más no quieres? No, no es cierto, es broma. Chacas, rockeros, ¿quieres rockeros? Rockeros, ustedes sí pueden ser. So, 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 so. ¿Algo más que hacía para terminar? Este, pues, vayan, está muy bueno el show. Y además es gratuito, amigos. Me decía ya que si no llevan este boleto, pagan 300 bolas, ¿eh? Y con este boleto se ahorran las 300 bolas. ¿Algo más que quieras decir ya para terminar? Muchas gracias. Muchas, nada de gracias, son 200 barros de la entrevista, no lo es cierto. Bueno, amigos, suscríbete al canal, cambio y fuera. Desfírate de la cámara, así como si estuvieras contenta. Ja, 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 ja.